Vamos a elaborar el programa imprime frase, ustedes pueden ver aquí lo que es la interfaz y pueden ver aquí lo que son los componentes, como están acomodados esto que está aquí arriba es una disposición vertical porque lo que tenemos adentro es una etiqueta, un campo de texto, una etiqueta y un campo de texto es vertical porque queremos que se muestre hacia abajo cada elemento luego tenemos la etiqueta 3, vean como no está en la misma columna quiere decir que está fuera de la disposición y aquí la puse, aquí afuera de la disposición vertical luego manejamos otra disposición horizontal donde van los dos botones y es horizontal porque el botón va uno a un lado del otro, como aquí lo podemos ver solamente quise dejarle aquí el texto para que viéramos que existe aquí entre ambas disposiciones la vertical y la horizontal hay una etiqueta tú puedes pausar para ir viendo y reproducirlo tú en tu App Inventor para no perder tanto tiempo en cómo elaborar lo que es la interfaz solamente les digo que en todos los elementos están al ancho, el ancho es ajustado al contenedor y las pistas del campo de texto 1 y el campo de texto 2 están eliminadas y en todos los elementos están centrados para que lo tomen en cuenta aquí solamente me voy a ir a la etiqueta 3 y voy a eliminar lo que dice porque aquí de lo que se trata muchachos es de que aquí vamos a imprimir un letrero que va a ir ahí entonces yo le voy a meter aquí un número cuántas veces deseas repetir la frase como aquí va un número, recuerden en el campo de texto ponerle la verificación de que sean solo números le meto aquí un número y esa es la cantidad de veces que se va a estar ciclando la frase que yo le pongo aquí entonces pongo México y le pongo 3, va a estar repitiendo 3 veces México entonces vamos ahora a la programación vamos a manejar una variable global que se va a llamar letrero y va a tener en este caso un texto vacío y esa es lo que es la variable luego nos vamos a programar lo que es el botón 1 cuando hagamos clic en el botón 1 entonces aquí lo que nosotros vamos a utilizar es poner la variable vamos a poner la variable letrero vamos a duplicar esta pieza la vamos a poner ahí que no tenga nada para que cada vez que nosotros presionemos clic se borre lo que tenga en la variable letrero enseguida vamos a manejar lo que viene siendo el control y nos vamos a la pieza por cada número desde 1 hasta 5 viene aquí ahorita vamos a modificar aquí algunas cosas vamos a poner la variable letrero y luego vamos a irnos a texto y vamos a unir piezas vamos a poner aquí varias cadenas más lo primero que hay que poner aquí es tomar la variable que se llama letrero para que en cada vuelta lo que vayamos poniendo se vaya guardando aquí en letrero y luego vamos a poner un número en este caso aquí la variable le voy a cambiar el nombre a i para que sea la variable de contador y luego aquí vamos a tomar esa variable para que se imprima entonces vamos a variables tomamos la variable y nada más seleccionamos que sea la variable i entonces vamos a poner por ejemplo un 1, 2, 3 las veces que se va a repetir luego vamos a duplicar este esta pieza la ponemos aquí y nada más le vamos a poner un espacio para que no esté pegado enseguida muchachos tenemos que capturar lo que viene siendo acuérdense que en esta caja de texto en este campo de texto en lo que viene siendo la frase es de campo de texto 2 aquí vamos a guardar pues una frase esta la vamos a agarrar entonces vámonos aquí a lo que viene siendo campo de texto 2 y vamos a agarrar una pieza como esta que está cerrada nada más le cambiamos aquí a texto y esa frase la vamos a poner aquí porque es la que vamos a imprimir muy importante vamos a agregarle vamos a modificar la pieza mutante y vamos a agregar aquí al último otra como esta en la que vamos a poner el acuérdense que hay que irnos a el mapa de caracteres agarramos la diagonal inversa seleccionamos, copiamos y aquí le damos con el botón secundario le damos pegar y luego le damos N esto es para que salte el renglón y que no se vaya de corriditas y todo seguido entonces vamos a imprimir 1 espacio y lo que hayamos metido en el campo de texto 2 saltamos renglón y a la siguiente vuelta 2 espacio lo que hayamos imprimido ahí y saltamos renglón y así va a estar se va a estar imprimiendo N veces entonces aquí desde 1 hasta esta parte de aquí la vamos a eliminar porque pues no queremos que se imprima 5 veces sino que nosotros aquí en lo que viene siendo este campo de texto vamos a meter un número y esa es la cantidad de veces que queremos que se repita esta frase de acá de abajo entonces en el campo de texto 1 vamos a darle clic aquí y le ponemos campo de texto 1 agarramos una pieza cerrada le modificamos a lo que dice texto aquí está campo de texto 1.texto este se lo vamos a acoplar acá vamos a comenzar en 1 pero vamos a terminar en el número que hayan guardado aquí entonces ahí se va a estar repitiendo y al final muchachos vamos recuerden que en esta etiqueta 3 que está aquí entre las dos disposiciones vamos a imprimir entonces vamos a poner la etiqueta número 3 poner la etiqueta 3 nada más le cambio aquí donde dice texto y la vamos a acoplar afuera del ciclo porque eso ya cuando se haya terminado todo el ciclo que vamos a poner aquí pues vamos a tomar la variable acuérdense que todo esto está guardado donde todo lo ponemos aquí en la variable letrero entonces vamos a variables y vamos a tomar la variable que se llama global letrero y pues ahí tenemos ya la programación aquí lo ponemos seguimos con el botón 2 cuando botón 2.click y esto lo vamos a poner aquí aquí de lo que se trata es de que vamos a limpiar el campo de texto 1 el campo de texto 2 y lo que hayamos puesto en la etiqueta 3 entonces nos vamos a campo de texto 1 y vamos a poner campo de texto 1 luego vamos a campo de texto 2 vamos a poner campo de texto 2 y luego nos vamos a etiqueta 3 y ponemos etiqueta 3 ya nada más cambiamos en todas va a decir texto texto y texto las acoplamos y esta pieza del texto vacío lo vamos a acoplar la duplicamos lo duplicamos y ahí está ya la programación si ustedes ven es la variable el botón 1 el botón 2 y aquí no hay ningún error ninguna advertencia pues ahora sí vamos a ejecutar nuestro emulador ok entonces ¿cuántas veces desea repetir la frase? yo le voy a poner aquí que 5 veces ¿cuál es la frase? vamos a poner cecitec y le vamos a dar clic en ejecutar entonces ahí 1 cecitec 2 cecitec 3 cecitec 4 cecitec 5 cecitec limpiamos vamos a ponerle ahora por ejemplo el problema muchachos ustedes lo van a ver ¿qué pasa si yo repito 100 veces? aquí están los 100 el 100 y vamos a poner por ejemplo mi nombre y le damos ejecutar en este caso el problema que se va a suscitar muchachos es que es demasiada la cantidad de veces que se repite e incluso los dos botones se bajan y no hay no podemos desplazarnos hacia abajo de tal manera que pues no vamos a poder limpiar entonces para esto tenemos que implementar una solución la solución sería la la siguiente nosotros nos vamos a regresar al diseñador en la interfaz y vamos a buscar en las disposiciones aquí estamos en las disposiciones un una una disposición vertical con con un desplazamiento o con un desplazador si en este caso vertical porque queremos que se desplace hacia abajo entonces vertical scroll arrangement esta la vamos a acomodar y la vamos a poner entre las dos si entre las dos disposiciones vamos a agarrarle etiqueta 3 esta de aquí y la vamos a agarrar si quieren para que no batallen pueden poner porque a veces programan en celular y pueden batallar ponganle cualquier texto lo que ustedes quieren esto es para visualizarlo entonces ya con esto ya tú lo puedes este agarrar y lo puedes poner aquí adentro si ahí está lo que es la etiqueta si ya nada más le borras el texto ya quedó adentro si tú te vas a dar cuenta que la etiqueta 3 está adentro porque fíjense como aquí en componentes tenemos una sangría o una identación disposición vertical y aquí adentro tengo cuatro elementos están dentro de lo que es la disposición vertical luego tengo el vertical scroll arrangement es la etiqueta 3 está adentro y tenemos dos piezas aquí en la disposición horizontal de esa manera nosotros pues vamos a estar seguros que nos falta aquí muchachos no lo olvidemos el vertical scroll arrangement tenemos que ajustarlo al ancho del contenedor si es muy importante entonces pues ya ahora si está todo listo lo que es la programación pues no no le vamos a modificar nada nada más hicimos ese ajuste entonces vamos a ejecutar nuevamente lo que es nuestro emulador ok ahora bien vamos a meter por ejemplo el número 100 y vamos a meterle la frase México y vamos a darle ejecutar y en este caso volvió a suceder lo mismo muchachos y esto fue porque nos faltó hacer un ajuste vean lo siguiente ajustamos este contenedor al ancho del contenedor pero no ajustamos su alto entonces va a pasar lo mismo que se va a ir hasta acá hasta abajo el 100 y no se va a alcanzar a ver la última impresión vámonos a diseñador entonces seleccionamos el vertical scroll arrangement modificamos lo que es el ancho pero vamos a ajustar lo que es el alto yo les voy a pedir que seleccionen aquí para que le pongan un 40% de la pantalla pueden ponerle un 30% de la pantalla no sé según como ustedes quieran y le damos aceptar entonces fíjense como aquí ya estamos estableciendo el tamaño de lo que es esta disposición horizontal con desplazador ya no se va a ir hasta abajo ok volvemos a ejecutar nuestro emulador y bien pues vamos a repetir nuevamente nuestro emulador vamos a ponerle que se repita 100 veces una frase en este caso vamos a ponerle la frase cecitec barroteran y vamos a darle el botón ejecutar ya en este caso pues si se nos van a poner 100 veces la frase cecitec barroteran pero nosotros vamos a tener la oportunidad de podernos desplazar y poder ver la impresión número 100 entonces aquí fíjense como ya aparece aquí una como se le llama un desplazador una barra de desplazamiento y puedes tú ir hasta abajo hasta ahí ya vamos en 50 y tantos 60 y tantos y no va a pasar que tus dos botones de la parte de abajo se van a mover ahí está 100 cecitec barroteran ya lo puedes limpiar y le puedes poner no sé otra no sé 700 veces y le vamos a poner aquí le vamos a poner aura ok le damos don ejecutamos y no va a afectar nada porque sea un número mayor lo que viene siendo la disposición vertical con desplazador viene siendo todo esto de aquí o sea el tamaño ese no va a cambiar ya nada más ahí se va a imprimir cuando ustedes prueben sus programas en el emulador pues van a ver que se va a tardar tengan la paciencia y va a funcionar ok ahí tenemos número uno aura número dos aura número tres y así se va a ir hasta acá hasta abajo si fíjense allá llegamos 100 200 si pueden desplazarse cuando ustedes lo hagan en el celular pues va a ser mucho más fácil que aquí en el emulador ok 300 si no están de acuerdo ustedes en el tamaño de lo que viene siendo el vertical scroll arrangement pueden modificarlo pueden hacerlo mediante pixeles y pueden hacerlo mediante porcentajes de la pantalla aquí la recomendación es que lo hagan a través de porcentajes ahí le puse un 40% incluso hay un espacio aquí abajo después del ejecutar y de limpiar queda un espacio por lo que lo puedo hacer un poquito más más alto al fin vamos a llegar 699 aura 700 aura ya se imprimieron las 700 veces entonces este de aquí puedo ajustarlo a un tamaño pues mucho mayor a un 50% de la pantalla de tal manera que pues yo voy a ver que todavía puedo hacerlo más grande vamos a ponerle un 55% cuestión de que ustedes le ajusten ahí y miren ya estos botones quedaron abajo y pues va a dar una mejor presentación para sus programas a un 50% Gracias.